¡Oh, qué conveniente situación! Me has conformado al corazón Con las migajas de tu amor Por ti, no creo en mí Y aún así vives más No me queda nada que quieres de mí Tiene el derecho de hacerte sufrir Guarda tus miradas, te deja intervir Tiene el derecho de hacerte sufrir Tiene el derecho de hacerte sufrir Tiene el derecho de hacerte sufrir Dime qué diablos hacerte ya conmigo Y quedo aquí Porque aún es mi vida No me queda nada que quieres de mí Tiene el derecho de hacerte sufrir Guarda tus miradas, te deja intervir Tiene el derecho de hacerte sufrir Tiene el derecho de hacerte sufrir No me queda nada que quieres de mí ¡Gracias! ¡Gracias!